A continuación es el festejo enloquecido de los finlandeses, quizás una hinchada un poco menor a la de Ferrari que siempre que va, parece que a cualquier gran premio es titular, es juega de local como se dice en el fútbol. Así que bueno, esperemos que el año que viene tengamos Fórmula 1 aquí en Argentina y esperemos que Esteban Tuero pueda demostrar un poco más porque además va a tener mejores motores, él mismo nos lo dijo cuando estuvo aquí en 7 días. Y ahora lo que vamos a ver es otra competición con fierros, pero esta vez las motos. El Continental Circus, tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en Argentina y en la pantalla de ATC con todos los técnicos que estuvieron allá, Marcelo nos decía el día que transmitimos desde allá que bueno, que no había casi técnicos aquí en el piso y evidentemente todo ATC se trasladó para ver esto. Esto que estamos viendo es la definición de los 250 centímetros cúbicos. Tenemos el japonés que está muy, pero muy furioso y después el italiano que lo chocó que va a ganar Loris Capirossi. Loris Capirossi tiró al compañero de equipo Okada y con esa maniobra se quedó justamente con el campeonato de los 250 centímetros cúbicos. Y ahora estas imágenes son las imágenes de 500 centímetros cúbicos donde ya sabíamos cuál era el campeón. Se había definido una competencia antes, un gran premio antes, se había hecho en Australia. Y Mick Duhan, el piloto número uno que aquí estamos viendo cómo levanta la moto y ahí la congela cuando está por llegar a la largada. Bueno, el señor Mick Duhan se llevó su quíntuple título en 500 centímetros cúbicos. Es realmente un espectáculo que nosotros vimos aquí a través de ATC y que tuvimos aquí en Argentina y estamos muy contentos. Estos son algunos de los eventos que pasaron durante el año que tienen que ver con los fierros a nivel internacional. Nosotros nos vamos a un corte, pero hay muchísimo más en este último programa de 7 días. ¡Gracias! Gracias. 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 Con los dos colores. Con los dos colores. Con los dos colores. Con los dos colores. Bueno, en serio hay unos cuantos acá. Y unos cuantos más. Este año, bueno. ha dominado. Cerrá. Vamos a poner también azul. Sí. Para hacer el delineado. Aldana, ya estás maquillada para la noche, eh. No se te ocurra lavarte la cara. Mirá hacia arriba. Te van a decir algo por la calle. Trabajamos también por debajo con un poquito de azul. Sí. Y también vamos a poner otro poquito de negro. Ajá. Y sobre eso vamos a trabajar después con una sombra celeste. Sí. Y una sombra azul. Voy a colocar rimel y otro poquito más de purpurina. Ajá. También ya le vamos a dar otro toque. Bárbara. Cuando se hacen este tipo de maquillajes preferentemente la piel tiene que estar muy blanca, ¿no es cierto? Sí. Hice una base muy clara con el corrector de Nagai. Sí. Que es bastante, bastante claro. Entonces lo utilicé directamente como base. Hice solamente todo un... Claro. Una base muy clarita. Para que se destaque bien todo este maquillaje, ¿no? Que es realmente divino. Uff. ¿Te doy? Me seguís hallando. Con mucho gusto cantante. Bueno, vamos a pasar al celeste. Sí. Que lo vamos a trabajar en la parte interna. Ajá. Lo vamos a ir fundiendo junto con el dorado. Ajá. Y vamos a trabajar con un azul caribe para dar un poco más de profundidad. Es un maquillaje para sorprender, para deslumbrar, para no pasar desapercibida. Jamás. Bueno, José, le vas a dar los toques finales en el próximo bloque. El final es el próximo bloque. ¿Te parece bien? Ok, sí. Tengo que hacerlo. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Nagai Bronze. Para un maquillaje suave como la seda. Nagai Bronze. Trazados perfectos. Esfumados sensuales. Ojos que fascinan y labios que impactan. Nagai Bronze. Con emolientes y suavizantes que nutren y protegen la piel. Nagai Bronze. Una exclusividad de Su Cosméticos. Solicite una demostración a una revendedora Su. O llame al 315-6666. Su Cosméticos. Garantía de calidad total. Hoy tenemos invitados muy especiales, como ya les dije. Muy atractivos, además, en su personalidad y las cosas que hacen. Como en el caso de Mirta Fassi y Luis Pito, su marido. Que es un matrimonio de inventores. Son así, un matrimonio de inventores, ¿no? Se puede decir un poquito así, porque han sido premiados. Mirta es la primera mujer latinoamericana que recibió un premio en Suiza por uno de tus últimos diseños, que son unas... ¿Cómo es eso, Mirta? Mirta es una botella encastrable. Es una botella... Ese es el término como... Exacto. Vamos a decir la terminología con la cual se patenta, ¿no? Exactamente. Se llama EMIUM. Se llama EMIUM, que es Envase Modular Interconectable de Usos Múltiples. Así se llama EMIUM. Todo eso que parece complicadísimo y rarísimo, tiene una historia bastante especial. Ellos están casados. Mirta ama de casa. De ahí empezó que desde muy chica a ganarse su lugar como mujer y de las cosas prácticas de la vida. Y empezaste a inventar cosas. ¿Pertenecen a una asociación de inventores? Se llama la asociación de inventores, de la cual se protege mucho entre ellos, ¿no es cierto? No son tantos, no deben ser tantos socios, supongo. No, no son muchos, pero yo creo que en cada persona hay un inventor. Es decir, que la asociación debería ser incluida a la familia humana. Incluida a la familia humana, sí. Creo que en la naturaleza humana está la potencialidad de crear, que tal vez sea una de las más altas expresiones del espíritu humano, ¿no? Creo que cuando nosotros nos repetimos, pertenecemos más a las familias de los robots. El espíritu humano tiene como máxima potencialidad, como una de las máximas expresiones, la de poder crear, ¿no? La creatividad. Sí, qué suerte que Mirta y Luis se han encontrado en la vida. Qué suerte, ¿no? Porque veo que, o se fueron haciendo juntos en este proyecto de la creatividad como algo que abre el espíritu, me doy cuenta, además de muchas otras cosas. Sí, de superar los límites. De superar los límites, ¿no? Es cierto que uno se hace, se va haciendo en el camino también. Se va haciendo en el camino. Además, Mirta, yo no sabía, vos editás un diario que yo, por vivir en la zona, leía mucho de Palermo Sensible, ¿no? Lo tienen ahí. Exactamente. Aquí está, por supuesto, es Palermo Sensible. Es una publicación bimensual de los vecinos sensibles de Palermo que es fantástica. Yo hace muchísimo tiempo que la vengo siguiendo, no sabía que eras vos responsable de esto también. Sí, porque... Inventaste esto también. En realidad, una de las cosas que hice fue aprender cómo tratar de diagramar una revista porque eso es un trabajo voluntario que se hace. Y entonces, bueno, ofrecí la posibilidad que yo tenía habiendo hecho un curso de diagramación. De diagramación. ¿Vos sos ingeniera, arquitecta o algo así? No, no, no. ¿Y cómo se te ocurren las cosas? ¿Cómo se les ocurren las cosas? No sé cómo es. Si uno inventa y el otro aprueba y el otro le da propuestas. ¿Cómo funciona el matrimonio sobre las cosas prácticas, Luis? No son las cosas de la vida. Las cosas prácticas que son las que nos hacen la vida más cómoda y más fácil. Yo creo que los argentinos son naturalmente creativos. Yo creo que la cocina es un gran espacio de creatividad. La casa, las mujeres, todos los días crean. Lo que pasa es que a veces no tiene buena prensa la creatividad de la mujer en la casa, ¿no? Parece que las grandes creaciones tienen que ser algo espectacular. Y todos los días se resuelven problemas con imaginación, buscando explorar los límites y reutilizar una serie de elementos comunes que pueden tener una aplicación diferente. Claro. ¿Y cómo fue esto lo de las botellas? ¿Y qué fue las botellas? Que además, te digo, te dio la primera mujer latinoamericana que gana en Suiza una medalla de oro. Atención. Sí, es medalla de oro. Tiene la gran medalla de oro. ¿La puedes mostrar? Ahora, no la toques que la cámara ahí la está enfocando perfectamente. ¿Vos estabas aquí cuando ganaste esta medalla, Mirta? ¿O estabas en Suiza? No, no. Yo estaba aquí y, en realidad, esto comenzó con un primer concurso nacional de mujeres inventoras. Este concurso se hizo con la Oficina Nacional de Patentes de Argentina y la Asociación Argentina de Inventores. Ahí yo gané el primer premio. Esto me permitió concursar en Ginebra. Y luego gané una copa de IFIA, que es la Federación Internacional de Inventores y la gran medalla de oro de la OMPI, que es la Oficina Mundial de la Propiedad Industrial. Sí, decime, ¿esto es todo por el mismo invento? Sí, exactamente. Ahora, Luis, yo escuché que vino Walter, productora, a decirme que con estas botellas hasta se puede construir una casa. Sí, sí. Parte de la valoración que se hizo a nivel internacional es porque mejora notablemente la relación del plástico con el medio ambiente. Yo creo que todos los días vemos el triste espectáculo de gran cantidad de botellas y envases tapando los humideros y tirados por los parques y demás. Sí, sí, sí. El 15% de la basura urbana domiciliaria corresponde a los plásticos y la mayoría son envases. La particularidad por la cual fue valorizada muchísimo por el gobierno suizo es porque hace un aporte sustancial al tema del medio ambiente. A la ecología, por supuesto. La gente después de consumir un agua mineral, un aceite, un lácteo con este tipo de envases se queda con el envase porque tiene un valor agregado y puede construir, tiene miles de aplicaciones. Los chicos pueden jugar, construir, desarrollar miles de cosas. Ya se hicieron pruebas en el mercado, tiene una aceptación enorme. Y se pueden construir hasta viviendas económicas. permiten construir bloques con aislación térmica y acústica, en agricultura para realizar invernáculos, en hidráulica para hacer pontones. Tienen miles de aplicaciones. Ahora, perdón. Yo desconozco el tema. Me encantaría descubrir que puedo ser creativo e inventar algo. Pero el invento, porque hay muchísimas personas que nos están viendo en todo el país y por ahí no tienen acceso a todos estos lugares que vos llegaste. No es para quedar... Uno inventa algo, no es para quedarse con ello. Es para salir a venderlo, vender la patente. ¿Qué es el primer paso? Uno inventa y dice, bueno, este vaso... Yo tomo agua en vaso de plástico, me encanta acá, ¿no? Entonces, bueno, inventé este vaso. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ir a una oficina de patentes, registrarlo. Registrarlo. Sí, sí, sí. Es como que el primer paso, luego de la idea, está en la producción de los dibujos y demás. Después tenés que patentarlo. Es esencial para poder hablar del producto. Sin que te robe porque es la idea. Porque debes hacerse público. Ver si lo que acabamos de imaginar no fue imaginado y patentado por otros. No fue imaginado ya por otros, ¿no? Entonces se buscan antecedentes a nivel mundial. Ah, a nivel mundial. Sí, sí, sí. Bueno, hoy con internet hay acceso a todo eso. Y entonces es posible iniciar el trámite de patentamiento. Luego viene el arduo camino de tratar de conseguir que esto se transforme en un producto en el mercado. Porque debe ser muy caro llegar hasta ahí. Es muy difícil. El proceso, o sea que, ¿patentar es caro? Es caro patentar, sobre todo, también patentar mundialmente. A nivel internacional. Porque a nivel internacional, luego de que vos tenés un año de prioridad, después de haber patentado acá, y en ese año de prioridad hay que patentar internacionalmente porque si no se te vence y cualquiera puede producirla. Contraducciones en japonés. Claro, sí, sí. Yo sé que en la parte indumentaria ya debe ser muy caro con todo esto también. Y después podés vender tu patente, que se arregle otro. Exactamente. Pero primero tenés que tener, para poder venderla, tenés que asegurarla jurídicamente. Asegurarte que nadie la tenga en otro lado. Exactamente. Y después empezar a conectarte con aquellos que les pueda interesar el producto. Claro, por supuesto. Creo que interesados por esto, ¿no? Japoneses. Exactamente. Fundamentalmente en Japón y en Suiza porque, bueno, ahí fueron los primeros que se interesaron en el tema y comenzamos a tratar con ellos. A nosotros nos interesaba que pudiera producirse primero en Argentina porque en realidad siempre les pasa a los inventores argentinos que venden afuera y recién ahí es que... Vendelo afuera. Después con eso otro inventarás acá. Exacto. Vendelo afuera. Termina el año. Hasta que encontremos el que lo pague acá. Por favor, Mirta, hacerme caso y vendelo afuera. Te lo pido, por favor. No desaprovechen ni al japonés ni al suizo. Después el argentino, mira, el argentino va a empezar a decir, yo le modificaría esto y yo lo patenta con otra cosa. Vendelo, Mirta. Vende. Rápidamente. Bueno, a mí es un placer recibirlos. ¿Tenés un taller en tu casa? ¿Cómo se trabaja tu taller? ¿Herramientas especiales? Tenemos, sobre todo, una parte donde producimos las ideas con las computadoras, donde trabajamos con el tema de diseño. Claro, porque ustedes tienen... Claro, yo me olvidaba decir una cosa muy importante. Son los creadores del Centro de Desarrollo Creativo. ¿Qué es esto? Nosotros investigamos hace mucho el tema de creatividad porque inicialmente pensábamos que éramos muy tontos y que había gente que era muy lista y teníamos que descubrir a ver si esto de ser tonto o listo era una cuestión de la naturaleza o era algo susceptible de ser desarrollado. Y descubrimos a partir de nosotros mismos que la creatividad es un potencial que todos tenemos y que es, precisamente, susceptible de ser entrenada, desarrollada. Y creo que es el potencial que permite a una sociedad salir adelante. Claro. Yo creo que cuando uno mira el mundo, cuando mira el país y uno se da cuenta del recurso más importante no es los pozos de petróleo ni las vaquitas, sino la gente. Y que si la gente, además, se cualifica, desarrolla sus potenciales creativos y un marco ético donde proyectar su creatividad, es muy fácil y muy rápido salir adelante. Y creo que en este tiempo de cambio, donde entramos en la recta final hacia el año 2000, la familia humana tiene varias cuentas pendientes y creo que disponemos de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y científicos como para que vivamos mucho mejor y más en armonía. Y creo que hay respuestas creativas. Gracias. Hablas mucho de la familia, Luis, todo eso me encanta. Te voy a hacer una pregunta que te voy a sacar un poco del tema. ¿Qué te parece la clonación? Que se habló de la clonación de humanos en un momento. Yo creo que es un desarrollo científico que no fue protegido. Yo creo que toda la ciencia y la tecnología fue disparada sin tener el marco de protección que da el pensamiento ético. Entonces, la creatividad misma, cuando se dispara sin un sentido ético, es sumamente peligrosa. De hecho, el armamentismo, las guerras, es una suma de creatividad con un sentido... Destructivo terrible. Lo tocamos el tema del otro día, justamente. Hay una idea muy linda del Papa en este tiempo, de fin de siglo y de milenio, que propone a esa parte de la familia humana que son los miembros más poderosos o más ricos, les propone un jubileo de la deuda externa. Y ese es un gran acto de reconciliación. Requiere mucha creatividad, ¿no? Sí. Decir, bueno... Ya nos debemos tanto. Claro. Hermanos, nos debemos tanto. Terminemos esto aquí. Hagamos un pagadío. Nadie se va a pagar. Si nadie se va a terminar pagando. Démonos una oportunidad. Si no, es más, hagámoslo. Yo te debía cuándo, ¿no, Ingrid? Claro. Jubileo. Quiero darnos una nueva oportunidad a todos. Tenés toda la razón del mundo. Bueno, ha sido un placer recibirlos a los dos. Muy bien. Muchísimas gracias. Y ahora en la pausa les voy a decir una cosa que quiero que inventen, por favor. Que a mí... Que yo soy... Bueno, a pesar de lo que dice Luis, que todos tenemos... Podemos ser muy creativos e inventar, pero hay una cosa que me vuelve loca. Acá se los voy a decir. No, lo voy a decir en el aire para que no nos saquen la idea. Este... Muchísimas gracias a los dos. Y feliz año nuevo, ¿eh? Igualmente. Muy feliz año nuevo. Vamos a una pausa y enseguida continuamos aquí en 7 días. Muchísimas gracias. Bueno, y como broche de orden, nuestro segmento de moda. ¡Vamos! 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 Vestidos de novia para todos los gustos Desde los más escotados hasta los más rescatados Este desfile fue realizado en los estudios de la RAI Alta costura en estos deliciosos trajes de novia Mariela Picnatal El marido de esta gran diseñadora También es un gran creador que traje para hombres Carlos Picnatal Desde los más sencillos a los más elaborados Diseños exclusivos, telas estupendas Bueno, y trajes para él también Y acá, un gran fil de colección Estupenda imagen, estupendas manequéns, estupendos modelos y estupenda diseñadora Bueno, quiero aprovechar para mandarles un cariño muy grande Y un excelente año a todas las personas que componen el mundo de la moda Nacional e internacional Así que bueno, nos vamos a seguir viendo si Dios quiere Y ahora continuamos con más 7 días y... Néstor, saludos Y es un gusto presentarles en el último día del año a la revista Aire y Sol de enero de 1999 Ya comenzando un nuevo año, ya en pleno verano Con una serie de temas que seguramente atraerán a todos los lectores Especialmente a aquellos ávidos de descanso Y de pasar un buen tiempo junto a su familia, con amigos O por lo menos disfrutando aquel deporte al aire libre predilecto Por eso esta nueva edición de Aire y Sol La primera de 1999 Presenta una serie de alternativas turísticas Que seguramente serán para todos los gustos Y satisfarán aún a aquellos que están con las mayores expectativas Colocadas en un viaje a larga distancia Como por ejemplo a los pescadores Que gusten de un recorrido por el río Paraná Entre Puerto Iguazú y la ciudad de Posadas Estuvimos allí personalmente casi 400 kilómetros Navegando este majestuoso río Buscando los mejores lugares de pesca Para contarles a todos y cada uno de ustedes Pero para los trekkers, heikers O aquellos que prefieran otro tipo de turismo Por ejemplo el turismo de montaña Que mejor que un buen recorrido por el sur de Mendoza Paisajes desérticos Pero plenos de rincones exuberantes Para aquellos que gusten todo este tipo de actividades En las alturas Y por supuesto no faltará la página de salidas De caza, de armas, cartuchos Mountain bike para aquellos que prefieren el ciclismo Buceo a aquellos que gustan de las inmersiones Estuvimos en Puerto Madryn, en las grutas Preciosos lugares del mar argentino Provincias muy cercanas Para poder concurrir en este verano No faltarán las fichas de fauna y flora Aire y sol al volante Es decir, toda la información que hemos compartido Durante este año Y que desde la redacción de Aire y Sol Queremos agradecerles Porque precisamente ese es el gran deseo nuestro Para este verano Donde no vamos a vernos las caras Que tengan mucho aire y mucho sol Especialmente para vos, Alejandro Venoso Que ha sido un gran amigo Y a quien ahora te damos este pase a continuación Muchas gracias, muchas gracias Esto pasa porque la otra vez le dio el pase a Tuit Y se olvidó de mí y me dejó acá plantado Pero no sé todavía si lo vamos a perdonar por eso No sé si lo vamos a perdonar De todos modos, nosotros seguimos en el último programa del año Y estamos recordando un poco a nivel internacional Qué pasó con distintos deportes Lo hicimos con el automovilismo, con las motos Y ahora lo vamos a hacer con el fútbol Porque a nivel internacional Qué más importante que un mundial Este fue un año de mundial en Francia Lo que estamos viendo ahora son justamente las imágenes de la final El partido quizás más importante Donde fue contundente Francia Aunque nadie lo esperaba Realmente se esperaba que el equipo de Ronaldo y compañía Castigase a los franceses en su propia cancha Y bajo su propio público Pero de todos modos los franceses dieron la sorpresa Y la dieron con un hombre que este año fue votado balón de oro Ahí lo estamos viendo a Ronaldo haciendo de las suyas Y al arquero Bartés, uno de los personajes que tuvo este mundial El arquero de Francia, ahí volando de nuevo Muy aparatoso el muchacho Pero de todos modos efectivo para los franceses El primer gol fue de Zidane, de cabeza Y Tafarel nada podía hacer Los dos defensores más importantes del mundo En cuestión de precios Tanto Cafú como Roberto Carlos No pudieron hacer nada para marcar a este hombre Que cabecea muy bien Y que tiene 11 goles en la selección francesa Recordemos que en este mundial Argentina lamentablemente se fue eliminada Se fue eliminada Quizás tempranamente para muchos Y la selección del que en ese momento era el director técnico Señor Daniel Alberto Pasarela Se tuvo que ir luego de una derrota con Orlando Ahora hay otro director técnico Se renuevan las esperanzas Y vamos a ver si Bielsa Puede empezar con este proyecto Que obviamente tiene como máxima ambición Ganar la Copa del Mundo en el 2012 Otra vez Zidane haciendo el segundo Más de 40 partidos con la selección Solo 11 goles muy efectivos Además los goles más importantes de su vida En la final de la Copa del Mundo Ronaldo que trata de asesinarlo al arquero Bartés Pero que evidentemente no era su tarde Se había hablado de que había tenido malestares la noche anterior Además Bartés encuentra esa pelota Y se queda con ella Y con esto salva la valla de Francia Que terminó la final Repetimos con un 3 a 0 contundente Ante Brasil Que de todos modos no se resignaba No se resignaba hasta el último minuto Justamente en el último minuto del partido Pero en el segundo tiempo Petit El defensor Un defensor muy llamativo Ahí lo vemos corriendo, picando Como si fuese un delantero Hace el 3 a 0 Así que bueno, nos despedimos con esta victoria Victoria francesa El primer mundial para ellos En su cancha en 1998 Este año que se va con un nuevo campeón del mundo Nosotros nos vamos también al corte Y después seguimos con muchos más 7 días ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a repasar un poco los pasos Rimmel azul Rimmel azul Y luego, ¿eh? Vas a explicar un poquito Y luego vamos a pasar Como fueron todos los pasos Las bases La base fue con el corrector de Nagai Sí, muy clarita Acuérdense Transparente Muy transparente Después fui marcando la ceja con azul Con delineador azul Sí La ceja la tapé y le puse purpurina cristal Y después trabajé con negro Fui esfumando junto con el azul Y le fui dando unos toquecitos Y alargué muchísimo Muchísimo Las cejas, ¿eh? Para hacer un buen ángulo en el ojo Después trabajé con una sombra dorada Sí Y después mezclé un celeste y un azul Sí Delineamos muy bien por pegadas las pestañas Con azul y con negro Y bueno, y fui trabajando también la parte de abajo Con iluminación en dorado Sí Y también cristal en toda la zona En la zona del comienzo del ojo Y en la zona de los pómulos De los pómulos Las correcciones Aparte, claro, al marcar así los ojos Afina muchísimo el rostro, ¿no es cierto? Muchísimo la cara y hace mucho más ángulo Claro ¿Eh? ¿Y la boca? Y la boca solamente brillo, ¿eh? De seis Sí Con purpurina plateada Con purpurina que es divina Divina Ya como están tan destacados los ojos Claro, había que bajar un poquito los labios ¿No es cierto? Bajar un poquito los labios, sí Porque el centro está acá Realmente Bueno, José Hasta más vernos Por supuesto Nos vamos a seguir viviendo si Dios quiere Y felicitaciones por todo Porque realmente es fantástico maquillador Persona Bueno Gran profesional Muchas gracias también a vos, ¿eh? Y a Marcela y a todo el equipo Gracias, hasta luego Hasta luego Encai Elegance Encai Elegance Labiales, esmaltes, delineadores, lapicera labial, máscara para pestañas en tonos de última moda Encai Elegance con vitamina E Un maquillaje seductor y elegante para recibir el verano Encai Elegance de sus cosméticos Pídalos a una revendedora SU O llame al 315-6666 Durante este ciclo 1998 de siete días El programa con Marcela Tiner Un programa que ha cubierto todo el país a través de 500 repetidoras o más Que tiene ATC que son propias Y los 1200 canales por cable que transmiten el programa Pudimos mostrar una institución ejemplar Esto lo decimos con orgullo Es ejemplar para la Argentina Dentro del concierto de la medicina privada Pero ligada particularmente a los nacientes comunitarios De estos grandes hospitales de colectividades Que alguna vez se afincaron en la Argentina El doctor que nos visita en este caso El doctor Gabriel Weisman Un hombre joven Clínico Y también con una responsabilidad de jefatura Dentro de su área Ha tenido otra responsabilidad con nosotros Usted coordinó un poco la presencia de los distintos profesionales aquí ¿Es así? Así es Yo traté de mostrar un poco una cara del hospital italiano A través de su gente Que son muchos Que somos muchos Casi mil profesionales médicos Así es Esta es una de las grandes ventajas que tiene el hospital italiano Es su propia gente Que se compone de múltiples recursos humanos Desde alumnos de la universidad Pasando luego por una escuela de residentes muy importante Y ya bastante antigua en el país Como nos ven en otros países Que no es solo la Argentina A través del satélite internacional Y tan alto que ahora tenemos por suerte Nos ven en Europa Nos ven en América En América Latina Nos ven en el sur de los Estados Unidos El sistema de residencia argentino es muy importante En dos palabras ¿Qué es la residencia? La residencia es el perfeccionamiento que adquiere un médico recién recibido En los aspectos prácticos fundamentalmente Alrededor de unos tres o cuatro años dura según la especialidad Pero básicamente se encarga de darle al médico una formación continua Y un modo de pensar y de aprender las cosas de ahí para el futuro Esta es una obligatoriedad en sus cursos que las distintas universidades en la Argentina tienen ¿Es así? No, todavía no es obligatoria la residencia en la Argentina Hay un programa nacional de residentes y una ley que Ah, es un programa nacional Asistirá Ajá Así es Es un programa nacional pero al que no todo el mundo accede Es actualmente por concurso y por elección y selección Y no es obligatoria por ahora Próximamente esto va a ser obligatorio En tal caso es un antecedente válido mucho más que cualquier otro En este sentido de experiencia adquirida Por supuesto, curricularmente es valiosísimo Otorga mucho puntaje y yo diría que es una de las principales herramientas Que tiene un médico recién recibido ¿Y cuántos jóvenes médicos están cursando habitualmente por año allí en el hospital? Cumpliendo esta residencia Alrededor de 100 residentes por año Alrededor de 3 a 4 años duran las residencias Es la cantidad de médicos residentes que nosotros tenemos en el hospital Increíble Si usted tuviera que sacar un colofón de esto que es la difusión que hace a través de los medios Particularmente lo que hicieron aquí el hospital italiano ¿Da resultados? Yo puedo dar resultados porque cumple varios objetivos El primero es comunicarle a la población general Temas que son de interés de la población y de interés médico Pero fundamentalmente llegada a la población general a través de aspectos cotidianos Aspectos de todos los días como los que hemos tratado en todo este año Y además por supuesto brinda al hospital un servicio Tratando de que se conozcan diferentes aspectos de la institución Digamos que debe haber superado el centenar los médicos que estuvieron con nosotros, ¿no? Hemos tenido 70 programas En muchos de los cuales han habido dos profesionales Así que sí, creo que usted ha dado más o menos en la cita Un gustazo realmente conversar con ellos Porque la amplitud de temas de medicina Donde, ojo, ustedes desde el punto de vista profesional Y nosotros de no probos en el asunto Sino apetentes de conocimientos y de preguntas que nos hacía llegar la gente Vimos satisfechas Desde los temas tan simpáticos como estos que son los que nos aquejan a los mayores Aquellos más delicados de la oncología, etcétera, etcétera Ha sido realmente interesante conversar con todos ustedes Y en usted le transmitimos a la gente, a los profesionales del hospital Médicos y paramédicos que nos visitaran Justamente nuestra satisfacción por estos encuentros, ¿eh? Gracias, doctora López Weisman Y ahora sí, volvemos a nuestra conductora, Marcela Tiner Muchísimas gracias, Enrique La verdad que muchísimas gracias a todos los profesionales del italiano Que han estado aquí con nosotros durante todo este periodo 1998 Todo lo que nos explicaron, nos enseñaron Fue fantástico, guiados de la mano de don Enrique Manchini Bueno Bueno, ya tengo la bondiola cortada, ya le saqué todo el hilo, lo vimos acá Esta deshecha que está acá me la comí yo Sí, es lo que queda Iba de a poquito comiéndomela Acá saqué el hilo antes de servirlo porque si no queda muy feo en el plato Y ahí se ve bien que la cierreuela quedó bien pegada a la carne gracias al almidón Ah, al almidón Porque es caliente Si es fría, repetimos, había que pasarlas por gelatina Es gelatina porque se nota menos Si se come frío, el almidón se va a notar un poquitito más Que la gelatina no Ahora tenemos que ligar estas dos salsas Entonces, vamos a juntar estas dos salsas Aquí está el caramelo, ¿no es cierto? El caramelo con el juguito de cocción de la bondiola, de la carne Y la crema con los hongos acá que tenemos O sea, juntamos los dos Ahí está, Bárbaro Ahí tenemos Pancito ahí Ajá Si hace falta espesar un poquitito más Le podemos agregar un poquito de almidón diluido en agua Pero a lo mejor no va a hacer falta Por eso, el tema es tenerlo preparado en el caso de que se llegue a necesitar Si no... Si no está así, nos gusta así Exactamente Que no se enfríe No, no, está todo bien caritito Espera, para que no se enfríe Vamos a pedir la receta La receta mientras tanto Mientras tanto Ahí está Arrollado de cerdo Glaseado Relleno de ciruela con salsa de hongo de pino ¡Ah! ¡Ah! Cerno Pero vea todo el título, la receta son tres cosas No había lugar No había lugar Un kilo de bondiola de cerno, eso para cuatro personas 100 gramos de ciruela Almidón de maíz Piolín parata 200 gramos de... no, ahí hay 20 gramos de hongos Hay un pequeño... pequeño rostito Sí, 200, sí, bueno Un cuarto litro de crema Un cuarto litro de vino blanco ¿Dónde pusiste el vino? En la salsa, acá Y... No, no Yo les digo que el vino, señor director enfóqueme Póngame, el vino no vino, se lo tomó Se lo tomó Y faltaba también el azúcar ahí en el... Pero si diste vos la receta, ves que te lo tomaste todo Se olvidó, sí, ya, ya está ¿Cuánto era de piolín? 100 gramos de piolín Sí, con un buen... Borgoña 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 de aquellos, epa ¿Cuánto era de piolín? Cantidad necesaria Cantidad necesaria Cantidad necesaria Y no se olvide ponerse el gorro, eh Sí Eso es fundamental Ahí tenemos el plato terminado ¿Con qué se sirve este plato? Con un vino tinto, pero... No, pero ya pensaste ¿Con qué se sirve, no? ¿Con qué se toma? La guardia La guardia ¿Con qué se sirve, quiero decir? Además, ¿con qué se acompaña sería lo correcto? ¿Con un arroz? Iban a decir con cubiertos ¿Con una puré? ¿Con qué? ¡Qué gracioso! ¿El escadio? Eh... Es bueno Algo con... Al natural, o sea, arroz o papas O alguna verdura o zanahoria glaseada, eso va muy bien Con la cirruela Exactamente, con la cirruela Con la cirruela Bueno, Jean-Christophe Eh... Vamos a hacer un brindis después Exactamente Toda la gente del equipo Aquí termina nuestra cocina en 1998 Que durante todo este año nos has acompañado Y enseñado tantísimas cosas maravillosas La verdad que... Riquísimas que no parábamos de comer Sí Además, voy a contar algo Él todas las mañanas trae dos enormes baguettes, eh Y manteca Y es verdad Todos venimos y pasamos y tac, 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 tac Y vamos comiendo Empezamos... Nos vamos así masticando Y ya estamos en el aire prácticamente Pero bueno, este... Después nos despedimos Después nos decimos las cosas que nos tenemos que decir Ahora vamos al último corte del año De aquí de siete días Enseguida volvemos, gracias ¡Vamos! 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 No, no vamos a jorar! ¡No vamos a jorar! ¡Es el último noque! ¡Vue! ¡Vamos! ¡Vamos! que será de nuestras vidas hasta el año que viene todo el mundo dice este ha sido un programa fabuloso fantástico, que vamos a hacer y ahora que lo veían tanto en serio por lo pronto todo el país sabemos que lo veía todo el mundo lo veía y el que decía que no no se importa nada yo creo que es un canal que no dice la cantidad de repetidoras propias que tiene la cantidad de canales que lo reproduce creo que ninguno lo logra bueno, tiene toda la razón del mundo es el último bloque de este programa 7 días del ciclo 1998 vamos a agradecer muy especialmente ¿qué me están diciendo los chicos? ¿a esa cámara? bueno, hoy está todo un poco anotó Piolín, se olvidó el sombrero hoy no lo vimos hoy es como salga como salga como venga a la San Fasón tanto hemos pasado el mundial de fútbol hemos pasado de todo la Fórmula 1 empezamos en abril de todo pero no importa no importa antes que nada voy a agradecer a los cámaras que nos han acompañado durante todo este ciclo acá fieles Petrucci alma mater alma mater vásquez 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 querido ¿dónde están? ahora sí se golpeaba la puerta vásquez le cuento el secreto vásquez esperá antes de ir a Chamorro esperá vásquez era el que hacía para mostrar la foto de Chocho Santoro en el diario popular por supuesto chamorro chamorrito querido mi amor quiero un beso enorme a Pachu que fue nuestro asistente prácticamente durante todo el año que ahora está de vacaciones y le que lo amamos por supuesto a Omar también que ha sido un adorable asistente alterno 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 por supuesto quiero agradecer muy especialmente muy especialmente a mi lucecita querida que está acá que ya le agradecí Jorjito ¿qué haces ahí vos? iluminación en control el señor Filardi por favor el señor Filardi que no saben lo que es yo no les puedo decir no les puedo ahí está la ama 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 y esto no es nada y esto no es nada no saben lo que es atrás de cámara es terrible es terrible pero lo amamos todo porque la verdad que tiene un estado de ánimo y una cosa no se nota la edad que tiene no se nota para nada voy a seguir nombrando porque no me quiero olvidar de nadie Rosy querida Rosita Rosita otra mamá que le decimos Yusha que le decimos Yusha y además yo no salgo al aire cuento si no le toco la panza a Rosy son cábalas esa panza y los lunes los lunes decía Rosy ¿qué comiste este fin de semana? por supuesto también ¿eh? ¿por qué le decimos Yusha? no es la reina de los bajitos ser adorable y que todo lo soluciona y maneja todos los camarines todo por supuesto al señor Hugo Ares que está aquí también en el estudio uno de nuestros productores gracias quiero agradecer también ¿eh? ¿qué dicen? bueno esperen que me hacen olvidar son tantos los nombres que tengo que decir al señor Hugo Ares a Patricia Fernández Moreno que está en su casa una productora también del canal que está bueno esperando un bebito así que está en su casa le mandamos un beso fuerte porque ha colaborado con todos nosotros a vos te voy a dejar para el final ¿dónde está Waltercito? ahí lo dejo para el final Walter al señor Muleiro por supuesto el famoso gallego Muleiro de la televisión bueno le mandamos un beso enorme a mi equipo fuerte sólido que es Irmi y Mario Irmi que se ocupa del vestuario de todos y Mario todos al café lo vea Mario que han sido pero ahí al pie del cañón siempre porque nosotros así como nos ven que nos tratamos de transmitir lo mejor nuestro todo nuestro profesionalismo hay días que no estamos también de ánimo y nos levantamos unos a otros bueno y dejé para el final a bueno Ingrid también por supuesto que se incorporó mucho después que está aquí con nosotros y quiero agradecer muy especialmente a Walter que te doy todo mi amor porque Walter es uno de los tengo la suerte en la vida de conocer muchos productores se ha convertido Walter paso a paso con el tiempo en un gran profesional lo vimos nacer bueno ustedes lo vimos nacer yo no pero además es un ser cálido y muy educado cosa muy importante es un caballero así que todo mi amor hacia vos y todo lo mejor Walter todo lo mejor ¿eh? sí no sé no sé señores bueno por supuesto también a los sonidos microfonistas a Cristian y Diego que tenemos mil anécdotas con ellos que han sido adorables adorables que nos han acompañado siempre al sonido a Branda este ¿quién más me olvido? Tilo 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 querido que te quiero que siempre con ese humor ese paquete de caramelos pero que es ser adorable todo has hecho que habemos chivilcón yo sé donde están los caramelos a Tilo el señor Muñoz que estaba los jueves yo me comí mucho tú me comías mucho me queríamos mandar los bombones ah es cierto bueno a ver ayúdenme me olvido de alguien yo creo que tenemos un lugar aparte para una empresa publicitaria por supuesto ¿lo querés decir tú? no, no, no pero caros publicidad que nos ha acompañado como ha acompañado otros programas de este canal es cierto en la persona de todos los que lo integran don Domingo Cutuli Jorge Rendano y el señor Papini en definitiva hombres visibles de esa empresa que está detrás de nosotros exactamente un día llegó a mi casa un hombre llamado Domingo Cutuli bueno que tiene una relación con una persona muy allegada a mí y me dijo nena te quiero contratar así fue que confianzudo así es un señor no, pero Domingo es un tipo extraordinario y así fue bueno y este contrato que empezó por tres meses duró y llegó hasta lo que es hoy casi un bebé hoy es el 31 de diciembre así que Domingo todo mi amor y mi agradecimiento por este bueno por haberme puesto frente a las cámaras de ATC que es todo el país como bien dice Enrique y todas sus repetidoras y sobre todo haber conocido a toda esta gente tan adorable a vos Néstor gracias quiero decirte que voy a pescar este verano voy a pescar hace muy bien a la salud hace bien a la cabeza sobre todo se ve reconforte excepcional así que te agradecemos muchísimo de todo todo lo que nos has enseñado contado con esa pasión ese fervor que realmente nos hace que viste que todo el mundo diga bueno por qué no voy a empezar con una cañita por qué no es contagioso es contagioso y gracias a ustedes por la oportunidad por el tiempo por lo que aprendí por favor bueno Ale Venoso Monseñor le hemos dicho de todo la verdad que es un alumno perfecto aplicado va a ser en camino a ser un gran profesional usted que es no el mayor el mayor yo conversaba justamente con Cthulio ayer por problemas en común en radio y le digo es bueno aprende rápido aprende rápido aprende rápido yo creo que tampoco hay que olvidarse de Tweety que no está acá en este momento pero que estuvo con nosotros durante todo no sé qué le pasa que no pudo llegar lamentablemente le mandamos un beso bueno Tweety nos divertimos muchísimo con vos pero esto es el coche ya Cristo lo creo bueno debe estar por ahí navegando entonces está practicando lo que fueron se los comió se los comió los canapés Grace a vos toda tu buena onda tu alegría que se yo todo compartíamos no compartíamos teníamos un camarín frente al otro y nos hablábamos de un camarín al otro así que fue un placer compartir este año contigo me encantó realmente bueno acá al señor lo dejo para el final también José sos un ser adorable Sandra tu mujer también tiene una buena onda siempre uno ustedes no saben lo importante que es tener buena onda por eso hay que recibir el año con buena onda porque sos un ser maravilloso y un excelentísimo profesional en serio una gran gran responsabilidad Jean Christophe en vos saludo también a Danny Bramson y a Mariana Párez por supuesto los tres profesionales que nos han acompañado durante este ciclo hay una expresión que va a quedar del pez ángel el pez ángel el pez ángel el pez ángel el pez ángel y hoy fue y hoy fue la ciruela y hoy fue la ciruela la ciruela la ciruela que dará nuestra historia fue un placer vamos a ir a Pinamar a visitarte gracias la verdad que además a mi a dónde a Pinamar a Pinamar a Pinamar sí porque me decís que no 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 dijo yo quería también agradecer ah sí porque sí 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 la verdad eh más que nada vos me hiciste sentir muy bien en todo el grupo y en la cocina que para mí era bastante nuevo todo el tema de la televisión y la verdad fue una experiencia y además nos divertimos muchísimo muy linda muy linda y bueno y un agradecimiento muy especial a mi querido don Enrique Mancini porque realmente es un maestro él es maestro él es docente y lo ha contado muchas veces pero es un maestro de muchas cosas de la vida y además es un es un gran observador de la vida y eso a uno le va enseñando muchas cosas ha sido un compañero fantástico porque bueno este yo soy mucho más chica que él y fue muy solidario conmigo en todo momento no siendo profesional y siendo lo que es en esta casa sobre todo en ATC él nunca dejó de decir y yo lo observaba nunca dejó de decir el programa que conduce la señora Marcela Tiner o que conduce Marcela Tiner estando yo en el piso o yo en algún momento que esté viajando así que Enrique gracias por todo lo que nos enseñó por su generosidad sobre todo puedo ser soy contemporáneo de mamá y de papá los vi más de una oportunidad en mi vida pero puedo ser tu padre así que ojalá se comprendiera así que fue una actitud quizá impensadamente paternal pero además muy generosa en todo Graciela pero además muy vamos te voy pasando Néstor Ale pero muy amoroso muy generoso no es fácil encontrar gente así sobre todo en algunos medios bueno vamos a pararnos chicos bueno gracias ATC gracias al señor Monfort también por supuesto el señor Torres desde ya a todos ellos muchísimas gracias mi madre que es una gran profesional y conoce muchísimo este medio yo siempre se lo escucho decir desde muy chica yo terminaría mi carrera siempre dice en ATC porque es el canal donde más cómoda he trabajado en mi vida y la verdad quiero decirles que para mi fue un placer trabajar con tantos amigos porque uno se hace amigos y rápidamente aquí en este canal así que siete días hasta muy pronto quizás en otro ciclo y gracias a todos gracias gracias un feliz año nuevo feliz año nuevo para todos se pásenlo en familia gracias 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 gracias